Gana Rodrigo, va Palacios, no termina todavía, va Messi, va Messi, va Leo, va Leo, va Leo, Di María suelo, Messi, pero Di María está... ¡Gol! 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 ¡La puta madre! ¡Gol! ¡Gol! ¡Argentino! ¡Argentino, argentino! ¡Lo hizo Di María! ¡No hizo Ángel! ¡Gol! ¡Di María! ¡Argentino todavía! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol argentino! ¡Gol argentino! ¡Sí, carajo! ¡Gol argentino! ¡Gol! ¡Gol argentino! ¡Di María! ¡Sería 1-0! ¡Argentino ahora sí, 0-0! Rodrigo, Messi que no daba más y una jugada más para un Di María como en el Madrid de Mourinho como en Lisboa perfil invertido de zurda aprovechando esta jugada de Messi con el alma porque daba para una más o para patear el penal, no tenía más energía pero había una jugada más y Di María definiendo con la lucidez de un tipo que está entero jugó 120 minutos y está pero como si jugara en la altura de La Paz